¡Se vengan todos, Charito! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la palma, gente! ¡Qué chocos! ¡Arriba la palma, Deni! Hoy estamos hasta las 11 y cuarto. Vamos a caminar tarde, que no sea poco. ¡Se vengan a la pinza! 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 ¿Qué hace con esto? ¡Arriba! 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 ¡Arriba la palma gente! ¡Que llevamos a los fortineros de corazón! ¡Arriba la palma! ¿Qué pasa con la gente que no hace palma? A ver, muy fin de semana ¿no? Un poquito de palma, ahí me gustó más. ¡Palmas! Vamos que la gente anda comentando que la gente de Oto es la más copada de todas. A ver, eso, eso. Vamos gente, que no decaigan las palmas. ¡Vamos, vamos! Que no se escuchan las palmas, decís. Ahí pide un poquito más, a ver. Un poquito más, vamos, vamos gente, vamos. ¡Arriba las palmas! Total, no le cobramos por hacer palmas. ¡Vamos! Vamos. Eso, vamos, vamos. ¡Vamos, Marcela con las palmas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba de voto! ¡Vamos, vamos! ¡Que ya llegaron los fortineros de corazón desde el barrio de Liniers! ¡Estoy muriendo, boludo! ¡Estoy muriendo, boludo! ¡Estoy muriendo! ¡Sí, señores, sí! ¡Ahí está! ¡Ahí le gustó más! ¡Mirá! ¡Y atención, atención! ¡Porque se viene la mejor parte de este querido hamburgón! Pero necesitamos más poder. ¡Arriba! ¡Otra vez! ¡El último! ¡Por dinero! ¡Vamos, vamos gente, vamos! Y ya llegaron las mascotas, las mujeres, la gente del baile también, como no olvidarme de la querida perfección. Les recuerdo gente que se está sorprendiendo vino para la persona que haga más palmas. ¡Eso, eso, vamos! ¡Vamos, que va queriendo, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Un poquito más de palma! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Fuerte los aplausos, señoras y señores. ¿Quieren un poco más? ¿Sí? Bueno, entonces, ¡mándale burra! Fuerte los aplausos, señoras y señores.